El carro que se llama Economía Peruana tiene cuatro motores que lo hacen avanzar, que lo hacen crecer. No uno, cuatro. ¿Cuáles son? La inversión privada, la inversión pública, las exportaciones netas y el consumo privado. Esos son los cuatro motores que hacen que ese carro que se llama Economía Peruana avance. Y escúcheme bien lo que les voy a decir. Cuando los cuatro motores están prendidos, este carro corre a esta velocidad. Cuando los cuatro motores están prendidos, este carro corre a esta velocidad. Bien claro que es que se da eso. Con tercera vez es que se da eso. Este carro corre a esta velocidad. Vamos a preguntarle a la realidad. Cómo nos ha ido en este mismo modelo. 2014. 2015. 2016. 2017. ¿Cuánto ha crecido o cuánto creció la inversión privada en 2014? ¿Cuánto creció? Menos 2%. No creció. ¿Cuánto creció el año siguiente? Menos 4%. Menos 4%. ¿Cuánto creció el año siguiente? ¿Cuánto creció el año siguiente? Voy a decirle las últimas cifras. ¿Cuánto creció? Menos 6%. Y el año pasado, ¿cuánto creció? 0.3% para efectos prácticos. Ese es el crecimiento de la inversión privada. Y por inversión privada se entiende. Y la inversión que realizan los que vivimos dentro de la frontera geográfica del Perú. Más la inversión que viene del extranjero. Las dos puntitas. No crean que es solo la inversión de acá. Las dos puntitas. Miren su comportamiento. Esas son las cosas que el ciudadano de Apera dice. Ni idea tiene lo que pasa en Perú. Esto es la bici. Prácticamente llevamos cuatro años sin que la inversión privada crezca. ¿Qué cosa diríamos? ¿Ustedes dicen así? Así es. Oye, esas son cifras de usted. No son cifras mías. Esas son cifras oficiales. Y lo que yo daría al gobierno. Es que si yo veo que la inversión privada es así. Si, para eso estoy yo, pues, yo daría que la inversión pública va a decir. Para compensar. Es lógico. Bueno, veamos. Preguntemos a la realidad. ¿Cómo se ha comportado la inversión pública? ¿Cuánto creció la inversión pública el año 2014? Menos 2% también. ¿Cuánto creció el año 2015? Menos 7.5%. ¿Cuánto creció el año 2016? Según las cifras revisadas. El BCR. 0.2. Ya para efecto práctico 0. ¿Y cuánto creció el año pasado de inversión pública? Menos 2.8. Ese es el comportamiento de inversión pública. Entonces, estamos llegando a la conclusión. Que ni el sector privado, ni el sector público, están invirtiendo más de hace casi 5 años. Esta es la razón por la que el BCR ahora ha reducido su estimación de crecimiento potencial. Porque si no hay inversión, no aumenta la capacidad productiva. Porque si no aumenta la capacidad productiva, más bien se reduce, el crecimiento potencial se reduce. Si no tengo que saber economía, no tengo que tener eso. A veces como en su empresa y usted, comienzan a consumirse el capital, ¿qué le pasa a la empresa? Se encoge, ¿no? Algo similar ocurre en el país. Cuatro años en que el sector privado, ni el sector público, han invertido más la capacidad productiva del Perú. Y esto es todo. Por eso ha bajado el crecimiento potencial. Y esto es grave. Esto tiene que cambiar este año. Y sigamos con el tercer motor, las exportaciones netas, básicamente exportaciones. ¿Cuánto crecieron las exportaciones en 2014? Menos 1%. Acá el concepto, este motor de exportaciones, se mueve la economía. No son las exportaciones donde está metido el precio. No, no, acá se refiere solo, solo, solo a cantidad. No tiene nada que ver con eso. El precio no entra en la estimación del motor que mueve la economía. Y la economía se mueve por cantidad. Entonces, ¿cuánto crecieron las exportaciones en 2014? Menos 1. En 2015, 3.3. En 2016, casi 10. Y en 2017, según la cifra revisada, 8.12. Las exportaciones sí están así. Y ahí están las totales, las tradicionales y las no tradicionales. ¿Dónde están ustedes en la agroindustria? Ese sí está así. Clarísimo. Y finalmente, el consumo privado. Mucha gente se preguntará, oye, yo entiendo que un motor sea la inversión. Para el Perú, otro motor son las exportaciones netas, básicamente las exportaciones, porque somos un país que exporta, sobre todo los recursos naturales. Pero alguien se preguntará, oye, ¿por qué metemos al consumo privado? ¿Qué tiene que hacer el consumo privado ahí? Miren, este es un motor. Este es otro motor. Este es otro motor. ¿Saben qué es esto? Un motorzote. Mucho más grande que los tres anteriores. Vamos a ir a los 20. El consumo privado, para que sepan, pesa el 60% de la economía. Es el que más pesa. Si el consumo privado va para allá, la economía tiene que ir para allá. Si el consumo privado va por allá, la economía tiene que seguirlo. No hay forma que no lo siga. Es el 60% de lo que se maneja. Entonces tengo que meterlo ahí de todas maneras. Y preguntémonos la realidad. ¿Cómo nos ha ido con el motorzote? ¿Cuánto creció el consumo privado el año 2014? 4.1 El año 2015, 3.4 El año 2016, 3.3 El año 2017, 2.4 o 2.5 La última cifra. 2.5 ¿Qué le ha pasado a este consumo privado? Ha estado creciendo en todo el periodo. Pero a tasas de crecer. A tasas de crecer. Empezó con 4 y terminó con 2. Muy bien. Entonces preguntémonos, fíjate que lo que estamos tratando de responder es ¿Quién está provocando el déficit? ¿Si es este? ¿Si es este? ¿Y en qué? Eso es lo que estamos tratando de preguntar para poder recetar. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Podemos decir que este motor que se llama inversión privada es un motor que ha estado prendido en el periodo? ¿Este motor está? ¿Podemos decir que el segundo motor, el de la inversión pública, es un motor que ha estado prendido en el periodo? El de las exportaciones, sí, bien prendido. Y el del consumo privado, también prendido, pero teniendo el problema de estar así. En tasas de crecer. Entonces, yo les había dicho hace un rato. Que para que la economía peruana crezca a este ritmo. ¿Qué tenía que suceder? Que los cuatro motores tienen que estar. Prendido. ¿Cuántos motores tiene la economía peruana prendido? Dos. ¿Cuántos ha pagado? Dos. ¿Puede crecer a este ritmo? No. Esa es la razón de la desaceleración. Me están entendiendo hasta visualmente los acá. ¿Quiénes son los que están incurriendo en el déficit de gasto? El sector privado. Y el sector público. Y el sector público también. ¿Y en qué? Principalmente en... Y en menor medida en... Confucio. Ahí está la respuesta que buscaba la realidad. Ahí está la respuesta. Entonces... Si ya detectamos y ya hicimos el diagnóstico. La receta está ahí. ¿Qué es lo que debo hacer en el 2018? Para que este crecimiento que todavía sigue bajo... Salte acá. ¿Qué es lo que debo hacer? Prender este motor. Prender este motor. Y repotenciar este motor. Ahí está la receta. Ahí está la receta. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la receta? Para curar a la economía peruana. ¿En qué sentido curar? Realizar a nuestro crecimiento de cuatro o un poco más. ¿Cuál es la receta? Prender este motor de la inversión privada. Prender el motor de la inversión pública. Y repotenciar el motor de consumo privado. Esa es la receta. Mucha gente cree que la economía es algo isotérico. ¿Vacioso? ¿Para qué se verá? No. Te dice claramente lo que tiene que hacer. Cuando hacese la dañe. Te dice claramente. Ahora, en la vida real, prender este motor. Prender este motor. Y repotenciar este motor. No es fácil. Acá es pizarra. Pero por lo menos te dice por dónde debes ir. No es fácil. Es difícil. Pero por lo menos te dice por dónde debes ir. Lo que cuando uno ha tenido o ha estado en el timón. Sabe que no es fácil eso. Pero por lo menos te sabe qué hacer. Lo peor sería que no se lo que hace. La ciencia te dice qué hacer. Y vamos a pasar de vista. A lo que hizo el gobierno del señor Kuchinsky. Porque el gobierno del señor Kuchinsky. Que ya estaba casi terminando dos años. Vamos a ver qué hizo. Porque él. Yo estimo que él también sabía eso. Su gobierno sabía eso. Tenía que saberlo. Porque este es un nivel. Este es un modelo universal. Pero no lo sabe González Izquierdo. Él tenía que saberlo. Vamos a ver. ¿Qué trató de hacer? Vamos a analizar también eso. El señor Kuchinsky. Ah no. Pero antes de eso. Quiero también enfatizar eso. Hasta acá. Todas estas cifras. Son cifras oficiales. Pero yo me hice una pregunta. Yo mismo me hice una pregunta. Yo dije. Si tenemos dos motores apagados. Y dos motores prendidos. Con dos motores prendidos solamente. ¿Cuál debiera de ser la velocidad de ese carro? ¿Cuál debiera de ser el crecimiento de la economía peruana? Solo con dos motores. Desportación en esta. Y consumo privado. ¿Cuánto debiera de ser? Y a mí. Acá sí. Esta no es cifra oficial. Este cifra que contiene es izquierdo. A mí me salió que la economía peruana. Tendría que estar creciendo entre 2.2 y 2.8 por ciento al año. Ese es mi resultado. Y lo hice para el 2015 y 2016. Para esos dos años lo hice. Entonces según yo. El 2015 y 2016. La economía peruana tendría que estar. Haber crecido en este rango. Pero vayámonos a la realidad. ¿Qué me dice la realidad? Que el 2015 y 2016. Crecimos 3, 3 y 4. Bien diferente a mi rango. Porque 3 y 4. No es que no es 2. Entonces uno diría. Oye o se equivocó González y izquierdo. Yo. O se equivocó y viene ahí. Y nadie va a pensar. Pero que se equivocó y se viene ahí. Van a pensar. Que se equivocó y fui yo. Pero ni yo me equivoqué. Ni me hice. No me dirán ustedes. Pero si. 3, 4 no es 2. Pues como usted dice. Alguien tiene que estar mal. Presten mucha atención a la explicación. Le voy a dar. Otra vez. Solo en el corto plazo. Solo en el corto plazo. Cualquier economía. Sufre lo que se llama. Choques de oferta. Ese es su nombre técnico. Choques de oferta. Y los choques de oferta. Pueden ser positivos. O negativos.